Bueno y hoy estamos aquí, nuevamente desde nuestra casa, el autódromo XRP en Cajicá, pero esta vez quiero mostrarles lo que para mí debería ser el proceso de un piloto, y es empezar por cartismo, así es, me voy a hacer el curso de pilotaje, creo que deberíamos, todos los amantes del automovilismo, los que querremos competir de alguna manera, o mejorar nuestro manejo, hacer este curso, así que si ustedes quieren ver que va a pasar aquí, y que les recomiendo que se queden, pues no se despeguen de lo que hoy va a ser un curso profesional para cartistas, que es aquí en Video de Tu Auto, Dios los bendiga. Bueno, yo empecé en el mundo del cartismo en el 92, la escuela empezó en el 91, mi mamá, mi papá y mi tío montaron la escuela, lo que en la época se llamaba la escuela móvil de carts, y comenzó ahí todo el tema, y nos empezamos a mezclar mucho con el deporte, hemos hecho de todo, hemos hecho, pues tenemos la escuela, tenemos Rotax, que es la categoría profesional, hace poco cogimos este autódromo, el autódromo XRP, hemos hecho eventos grandes, carrera de estrellas, gran premio de Cartagena, mejor dicho, hemos estado metidos en esto, haciendo promocionar el deporte durante muchos años, y creo que hemos sido una pieza fundamental para que el deporte sea lo que es hoy en día en Colombia. El circuito que vamos a guiar es este, es la recta principal, U1, U2, U3, la zona de arriba, y la curva de entrada la recta, listo, es un circuito corto, pero que tiene todo lo que uno necesita para aprender a manejar un carro, tiene una curva muy rápida, una zona muy rápida, tiene una frenada muy fuerte, una curva muy lenta, una frenada con curva de media velocidad, cambio de sentido, de una u a otra u, y el resto. Uno puede dañar mucho el kart subiéndose y bajándose, listo, entonces como es el tema, de afuera, siempre el lado izquierdo del kart, por el motor y el carburador, ustedes se paran en el asiento, listo, y en el asiento mandan los pies de uno a los pedales, fíjense que no pisé nada más y no hice nada más. Desde el 2007 es escuela 100% profesional, en el sentido que se hace en kartodromo profesional con kartes profesionales, es una escuela diseñada para pilotos con o sin ninguna experiencia en el deporte, desde los 4 años y medio, sin límite de edad, todas las edades, he tenido alumnos hasta de 75, 80 años, hasta el más chiquito de 4 y medio, y nada, el objetivo es acercar a las personas lo más que se pueda, en solo dos días, al deporte profesional. Los resultados de la escuela son increíbles, tanto que, por ejemplo, del curso pasado, dos pilotos hicieron el curso y a los 8 días corrieron su primera carrera profesional y uno de ellos quedó como novato del día, ganándole a personas que ya llevaban corriendo casi un año, 7 meses, 8 meses, entonces es como muy buenos resultados que vemos en un curso, y pues en general la experiencia del curso es única, casi que en el mundo no hay un formato de escuela profesional como el que manejamos nosotros acá. Para arrancar, para arrancar sobre todo cuando el car ya está caliente, es muy importante esto, pues si usted ya lo arranca acelerándolo en una fondo, él se apaga, ¿listo? Si usted arranca a chancletearlo, yo me emberraco, ¿listo? ¿Cómo se arranca el kart? Ustedes lo aceleran un poquito, donde él ya arranca a andar, y lo dejan ahí hasta que él ya vaya rápido, ¿listo? Sobre todo si se trompean abajo y lo van a arrancar en subida, tienen que dejarlo ahí hasta que ya vuelvan a la U2 y vayan bajando, ¿listo? Si usted lo acelera, tiene piso andar ahí, si usted lo acelera a fondo, él se apaga. Subcurso fue uno de los cursos que uno dice que arranca difícil porque arranca muy bien, ¿cierto? O sea, arranca en 33 de una, es un curso pues que uno dice, por madre, tengo que darle duro para que pueda mejorar. Y ve hasta donde llegamos, llegamos a 31.7 en la cual es un muy buen tiempo, y con 90 kilos en ese kart, eso es bastante bueno. Un carrerito para los mamás. Juan Pablo Obregón. Uno, la verdad, uno cree que llega sabiendo mucho y la verdad es que uno llega sabiendo nada, y pues sí sale con un muy buen conocimiento en cuanto a técnicas de manejo y pues el comportamiento del kart, la forma de sentir el kart en la pista y las sensaciones que transmite el kart al piloto, es algo muy purista. Para nosotros como escuela, entre menos sepa de kartismo, mejor, porque entonces aquí lo podemos coger mucho más puro, enseñar el kartismo como nosotros lo sabemos enseñar, y lo único son las ganas, el gusto. Para el deporte, para este y para cualquier deporte, lo más importante es el gusto, entonces si a usted como persona le gusta, si a usted le gusta para su hijo, si a usted le gusta para su hija, tenemos muchas niñas en el curso y compitiendo a nivel profesional, es tomar el primer paso, y aquí en la escuela en un fin de semana, usted se hace un acercamiento inmenso a lo que es el kartismo profesional. ¡Gracias!